Giorgi, un placer tenerte de nuevo en la licuadora, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, pues fuera muy médico, pero ya... Se te escucha, la nota más... Perdón, la pregunta más importante del fin de semana es ¿cuántas cajitas de pañuelos gastaste? Oh, no sé, el resto y el gasto creo que es... No sé. Son incontables, claro. Qué felicidad, Giorgi, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, le gustó la testa. Porque veo el esfuerzo que hizo y la verdad que se lo merece. Entonces, a tierra, también estábamos para hacer normales, pero bueno, ya ha sido salida ahora. ¿Cómo fue el contacto? Recién Vicky nos contaba que cuando hablaron hacía dos horas que estaba llorando y también dejó otra frase que fue genial. Mi hermano es una señal, la verdad, es una señal. Así fue la síntesis perfecta. No, pues, bueno, yo estaba... En 18 días estaba trabajando antes del estadio, justo había partido. Claro. Pero sería de malísima. Y de repente se me quedan llamadas perdidas y se puede echarse de whatsapp. Y ya, bueno, no sé, no me puede creer, me hacía que chonar ahí. Pero a mí se me da un papelón ahí, le ponía el cancho. No, pero yo salía ahí también, le ponía el cancho a Pico y estaba con Pique ahí y ya, también me dijo, ole, yo, me daría otro de nuevo. Un papelón. No, pero porque papelón son las emociones normales de una hermana que está contenta por otra, yo escuché. Sí, sí, puede ser, puede ser, pero... Y la verdad es que la charla es contenta, la verdad es que fue una hermana enorme. Enorme. Vicky nos contaba que siempre fuiste un espejo, que era muy difícil al principio porque antes de preguntarle cómo se llamaba, le preguntaba, o sea, la hermana ley o vas a ser mejor que... Y un poco te leí algunas cosas, te contaba y, perdón, te leí, y decías muy detenidamente que para vos ella es mejor nadadora que vos. ¿Cómo? Que te leí en algunas cositas y vos sentís que ella tiene un biotipo especial y que va a ser mejor nadadora que vos. Físicamente, teniendo mentes muchísimo mejor, ¿no? Sin duda, sin duda. Le faltaba, le faltaba un poco, me parece que ella, y fue muy difícil. Imagínate que los nueve años no lo viene comparando con ellos, siempre... Yo creo que todos los amadores tenemos distinta, digamos, distinta progresión o distinta carrera, ¿no? No todos podemos hacer lo mismo. Y ella tenía mucha presencia de chica ver si era difícil, cuánto récord bajaba y quisiera jugar allí, y que si estaba mejor que yo, que no. Imagínate, para una niña de dos, está en dos mil nueve, porque está en dos mil nueve, pero no, si crees que pensar con esto es muy duro. Pero sí, no, 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 no. Imagino que esto, cuando llegue a casa, cuando se vean, va a ser, creo que aún más la explosión y la felicidad. Ah, voy a llover de nuevo. Claro. Y lo que van a hacer estos días previos a Río, ¿no? Sí, 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 no, yo creo que, a ver, yo creo que lo que voy a traer a Río, bueno, obviamente que va a ser como mucha ansiedad, pero yo creo que le va a ir muy bien, me parece que va a ser más como, creo que a la emoción de ahora, de verla ahora. Va a ser muy fuerte, va a ser muy fuerte, yo se imagino también a lo que debe ser, para tus viejos, el hecho de haber estado, de seguir estando, de acompañar a Vicky, y esa cuestión, ¿no?, de una carrera que continúa. O sea, tu viejo es la que mejor la pasa, ¿verdad? No, es mi viejo, caerlo, claro, que pasan ahí, que hay un punto como fue, ¿de dónde estás hecho? Pero, obviamente, estamos todos muy contentos, muy orgullosos de Vicky, y no solamente con mis padres, que son mis hermanos también. Bueno, aparte, yo lo comentaba con ella, ¿no?, se la nota y sabemos que es una gran trabajadora, tiene una gran dedicación por lo que hace, y tiene mucho amor por el deporte, y tiene mucho rigor competitivo, se nota que tiene ganas de crecer y de seguir creciendo. Yo creo que, yo creo que, cualquiera que haga esa canción, tiene ganas, porque tiene ganas, porque la verdad que es un deporte, dificilísimo, dificilísimo, y sin duda, creo que todo lo que está ahí, es porque, porque tiene ganas, y porque, la verdad que, que, se rompe en el lobo, trabajando. Es verdad, es verdad, es verdad, sin duda, dedican su vida, se levantan muy temprano, y tiene una rutina muy, muy exigente. Georgie, no quiero quitarte más tiempo, porque estás ahí, me farmíte un poco, solamente no queríamos dejar de que estés ausente de la licuadora, en un fin de semana tan especial para la familia Bardach, para vos, para Vicky, así que, gracias por, por el tiempo que siempre, siempre nos dedicas cuando te requerimos, Georgie. Muchísimas gracias a ustedes. Un besito grande. Un besito. Ahí estábamos charlando con Georgie Bardach, sensaciones, ¿no? Karen de, de una familia que se ha convertido en leyenda en el deporte argentino, porque luego, lo fue Georgie, y no solamente, eh, en su participación olímpica, sino que fue medallista, y era Vicky, que para Georgie es mejor que ella, también va a estar en rey. Y es el primer juego olímpico para Vicky, hoy cumplió 24 años, así que todavía tenemos Vicky para rato, para poder disfrutarla, en lo que va a ser Río, en cuatro meses nada más vamos a estar disfrutando de la ceremonia de apertura y de las competencias allá, y sin dudas, tenemos dinastía Bardach para rato.